¿Qué es la India en el contexto internacional? India venía creciendo a una tasa de crecimiento entre el 8 y el 9% anual con muchísimos éxitos, muchas proyecciones, gran cantidad de reducción de pobreza y de repente desde el año pasado empezó a bajar la tasa de crecimiento de las inversiones y empezaron a bajar las inversiones. El crecimiento de India había sido muy producto de una inversión que creció hasta el 38% del PIB y ahora esa inversión está colapsando y el crecimiento ha bajado y ahora está creciendo al 5.5%. Entonces no es la situación internacional la que le está afectando, pero la situación de crecimiento de India bajo junto al crecimiento que también ha bajado en China está afectando a la situación internacional. ¿Qué es la India en el contexto internacional? Además uno de los grandes aliados de ese sistema político acaba de salirse de la coalición, entonces es una coalición que se encuentra en situación con mucho menos votos en parlamento de lo que tenían y India es una democracia parlamentaria, así que necesitan esa mayoría y si no en cualquier momento tienen que llamar a elecciones. Entonces si es que pueden pasar las reformas, yo soy optimista, pero en las próximas semanas y meses se va a ver si es que este gobierno puede quedar en el poder pasando las reformas con este otro gobierno que se ha salido de la coalición. India es tan grande que puede tener un impacto grande en la economía global y tal como China a través de ese crecimiento tan rápido y sostenido tuvo un impacto en la demanda mundial por materias primas, a Chile obviamente le benefició por la parte de los precios de los metales, el precio del cobre, India podría tener el mismo impacto, en India la construcción de infraestructura, todas estas cosas que necesitan cobre, por ejemplo, estar en un momento realmente de auge como estaba China hace unos años atrás, entonces sí podría tener un impacto importante en el precio mundial de materias primas, pero también en la demanda de productos de Latinoamérica. India es el séptimo país en términos de destino de exportaciones chilenas, o sea, obviamente las exportaciones chilenas han estado aumentando a medida que la economía hindú ha estado creciendo, entonces yo creo que ese tipo de lazos y también las inversiones hindúes en Chile, los hindúes tienen inversiones importantísimas en el mundo, en el acero, los automóviles podrían también tener una entrada importante acá.